...de Volkov, canasta de Arlaucas, que lleva 10 puntos y ha empezado soberanamente bien la segunda parte. Bueno, y como decíamos en el descanso, ¿quién va a ser de los dos el que va a tirar para arriba? Pues está claro, de momento Arlaucas. La pelota para Sigalas, el número 5 de Olimpiakos, personal de Santos en el marcaje Anaki. Esto tiene que explotarlo mucho el Madrid ahora, Arlaucas, Volkov no defiende absolutamente nada, está el hombre gordo, lento, y Arlaucas puede sacar mucha ventaja. Pelota que juega Olimpiakos, ese es Anakic, canasta de Anakic, que está mejorando la aportación de Johnson, 44-34. Y a vida cuenta de las dificultades que tiene el ataque, Olimpiakos, si quiere conseguir algo, tendrá que morir en defensa, Miguel Ángel. Sí, tiene que defender, pero con una gran intensidad. Si el Madrid tiene paciencia puede sacar provecho y sacar las faltas. Ahí está Arlaucas, no ha entrado el tiro, el rebote ha sido para Volkov, que juega con Bakacías, este con Anakic, Bakacías, Sigalas, ese es Volkov. Canasta de Volkov, palmeada finalmente por Fasulas. ¿Le darías la ganas a Fasulas o a Volkov? Bueno, un punto para cada uno. Un punto para cada uno. 44-36. Y Olimpiakos intentando retrasar la subida del balón por parte del Real Madrid para que el equipo blanco tenga menos segundos en la distribución del juego de ataque. Exactamente, el Madrid está jugando, haciendo un juego control y ahí va a tener menos segundos que pueden ser fundamentales. Ahí va Antunes, personal de Bakacías, el número 4 de Olimpiakos, primera. Primero personal de la cara de fondo, indica Sig, el árbitro auxiliar del encuentro, va a poner la pelota en Juegos Santos. 44-36, Real Madrid, que tiene posesión del balón. Santos recibe el balón del árbitro, juega con Antunes. Martín. Martín se busca posición, intenta lanzar, lanza y anota. Canaza, que le viene muy bien a Antonio Martínez, había intentado por tres veces jugar en el poste bajo y no lo había conseguido. Esta canaza es muy buena para él y para el Madrid. 46-36, bola, que le llega a Anáquiz. Y balón para el Real Madrid. Antunes. Está dentro de la pista ahí, o al nivel. Ahora fuera ya. Martín, juega con Arlaucas. Arlaucas con Antunes. 12 segundos en la posesión. 9-7. Arlaucas que cinta. Se la deja Martín. Anota Martín. Gran jugada de Arlaucas. Que ha asistido perfectamente a Antonio Martín, que ha conseguido canasta y además ha forzado la personal de Anáquiz. Se retira Volkov, entra Tarlac en su lugar. Y Joanívez que quiere, le estaba indicando a Volkov un poquito de defensa. El Madrid jugando sobre el límite de la posesión y haciendo canastas fáciles. No ha notado Martín. Se mantiene, por tanto, la máxima ventaja del Real Madrid en 12 puntos. 48-36. Se van a cumplir los primeros cinco minutos de la segunda parte. Madrid jugando sin Sabonis. Manteniendo perfectamente su ventaja. Horrible tiro de Fasulas. Vasco mismo la pelota que la juega el Real Madrid. Fase de Santos sobre Antúnez. Santos que penetra. Le hacen claramente personal y el árbitro señala pasos. Va a volver a entrar Edith Johnson. El madrino debía renunciar. Vamos a ver por quién. Por Sigalas que se va muy poco contento al banquillo. No debía renunciar el Madrid algunas veces que tiene ventaja numérica al contraataque. Pero bien, ha optado por jugar todas las veces sobre el límite de posesión. Y le está viniendo francamente bien. La pelota la lleva Bacacías. Este es Náquiz. Náquiz juega con Edith Johnson. Bola interior a Fasulas. Fasulas dobla, pasa hacia afuera. Pierde la pelota Bacacías. A Iván Tunes no anota. Pero ha habido personal. De Náquiz. Va a volver a entrar Volkov. Se retira Fasulas. Los cambios vertiginosos por parte de Ioannidis. Miguel Ángel son recibidos de muy mal humor por los jugadores griegos. Sí, no hay un jugador que se vaya al banco que ponga buena cara, ¿no? Pero lógicamente en algunos cambios tiene razón porque hay que pedirle más a Volkov. Le estaba echando una pequeña bronca diciendo que hay que defender un poco por lo menos. Ioannidis, un caso de entrenador que se ha quedado a las puertas de nada más y nada menos que cinco veces con esta. Si hoy no gana su equipo sería la quinta vez que Ioannidis participase en una Final Four. Tres con el Aries, dos con el Olimpiakos. Y no consiguiese absolutamente nada. El rebote ha sido para Tarlats. Que se la deja a Bacacías y continuamos con el marcador anclado en 48-36. Ahí está Volkov. Que ahí no es absolutamente nada peligroso. La pelota para Náquiz. Johnson. 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 Personal Santos. Tercera. Tercera personal de número 5, Santos. Sacará de banda olimpíacos. Quedan 14 minutos justos de juego real. 14 minutos para que el Real Madrid sueñe con la Copa de Europa. Canasta de Náquiz. 48-38. Siempre el resultado favorable al Real Madrid. La pelota la lleva Antunes. Que recibe ayuda en ese bloqueo por medio de Arlaucas. Sigue Antunes con la bola. Presiona muchísimo Bacacías. La pelota para Santos. Santos. Intenta buscar a un compañero personal de Bacacías. Que falta de concentración olimpíacos. Está defendiendo durante las 12-16 segundos y hace la falta en estos momentos. Pues sabe que le viene al Madrid perfectamente. 48-38. Otros 30 segundos. 13-30 para el final del encuentro. Antunes pone el balón. Marcado por Bacacías. La pelota la tiene Antonio Martín que juega con Arlaucas. Lanzamiento de dos de Arlaucas. No entra. Palmeo hacia afuera. Cargol. Lanza de tres a Antunes. No entra el tiro. Personal en ataque de Antonio Martín. Segundo el personal del número 15, Martín. 48-38. Ventaja de 10 puntos del Real Madrid. ¿Cuándo va a entrar en cancha Sabonis? Y por primera vez en el encuentro Laza sustituyendo a Antunes. El cambio de Sabonis ha sido...